Lo que creían que era, pero vamos a despejar dudas, vamos a conocer un poquito más de la historia de Colón y también lo que se celebró hoy 5 de noviembre en la provincia. Está con nosotros el profesor Rommel Estadreola. Venga, profesor, cuidado con la cámara, nada más, cuidado con la cámara. Claro que sí, profesor. Encantado de conocerlo, ¿ah? Ok, placer. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bienvenido acá, agárrese ahí de la mesa. No, pero déjeme agarrarme bien porque estoy emocionado con esta muchacha. No es el primero que se emociona. Yo la conocía de televisión, pero no tiene la oportunidad. Qué gusto entonces conocerlo ahora. Déjeme tocarlo. Ay, amigo, aquí estoy. Profesor, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Hablar un poquito de esa historia de Colón, de lo que hoy prácticamente se celebra o lo que se consolida luego del 3 de noviembre y por qué la celebración se va hasta la provincia de Colón. Sí, primero le agradezco la invitación. Colón fue el último reducto del coloniaje colombiano en el Istmo de Panamá. Las tropas colombianas, 500 efectivos, desembarcan el 3 de noviembre. La independencia no iba a ser el 3. Jamás se había planeado para el 3. Se da el 3 de noviembre porque aparecen dos barcos en la bahía armando del general Tobar y Amaya y ellos llegan a las costas de Colón y desembarcan, pero también desembarcan efectivos militares de los Estados Unidos que ya se había dado un acuerdo para que los Estados Unidos protegieran o apoyaran la independencia. A ver, sucede algo muy importante. Los colombianos, los 500 soldados se iban a trasladar a la ciudad de Panamá y los engañamos. ¿Cómo se les hace engaño? ¿Qué es lo que se dice? Sí, los engañamos. Ellos se querían trasladar con las 500 efectivos militares y los engañamos y le manifestamos que el ferrocarril no podía transportar los 500 soldados, nada más dos generales Tobar y Amaya. Ok. Y ellos se trasladan a la ciudad de Panamá. Cuando llegan a la ciudad de Panamá, sucede que son apresados por el general Esteban Huerta, que era colombiano y era el general que dirigía la tropa en la ciudad de Panamá y son apresados. Así que se interrumpe la relación entre el ejército de colombiano y los dos generales que son apresados. Voy a hablar un poco sobre la trama de la independencia el 3 y el 4 y el 5 de noviembre. Ononaste Martínez y Porfirio Meléndez eran dos colonenses que formaban parte de una junta revolucionaria clandestina en Colón. Y ellos se reunían en la clandestinidad y mantenían relación con el sector del partido conservador, con Manuel Amador Guerrero, Federico Boy y Tomás Aria. ¿Puro limpio? No, 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 todavía no. Y todavía siguen sus familias. No, mejor no de algo. Vamos a dejarlo ahí mejor. Buena cáscara, señor Cash. No me pique porque voy a hablar más de la cuenta. Eso, eso. Por tarde. Entonces, ellos se comunican, pero ¿cómo se comunican? Había una joven que se llamaba Aminta Meléndez. Meléndez. Ella lleva dentro de su ropa interior todas las notas que se comunicaban, el informe de las acciones que se iban a llevar a Colón a la junta revolucionaria. Así que ella viajaba y era una joven. O sea, era el elemento más distractor y que menos sospecha presentaba. Llevando un mensaje al final. Llevaba mensajes y los traía y así sucesivamente se comunicaba. Llegan los generales Tobar y Yamaya y son apresados. El ejército conservador dirigido por el coronel Eliseo Torres queda en Colón. Honoraste Martínez y Porfirio Meléndez llegan entonces a planear cómo van a enfrentar a esas tropas de 500 efectivos. Bueno, no había armas, no tenían el arsenal suficiente para enfrentar a los 500 efectivos. Si se daba un enfrentamiento, efectivamente pues iba a salir perdiendo. Íbamos a salir perdiendo al final. Íbamos a salir perdiendo. Entonces, cuando el general Esteban Huertas toma preso a los generales Tobar y Yamaya, el coronel Eliseo Torres está en Colón y dice, yo soy patriota colombiano, yo voy a luchar, yo voy a recuperar Panamá, yo voy a meter preso, yo voy a fusilar. Yo yo man, pues yo yo man. Yo haré todo. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces están las tropas norteamericanas y están las tropas colombianas apuntándose. ¿Sabes quién dispara primero? Sí. Y ninguno de los dos disparó. Nadie sabe si tenía bala el otro, no el otro se me hacía bala. No, si tenían bala de verdad. Pero estaba de que bueno, empiezas tú o empiezo yo. Exacto. Entonces sucede que se da la independencia el 5 de noviembre aproximadamente a las 10 de la noche de Metro H. Brick se reúne en el Consejo Municipal de Panamá y declara entonces la independencia. El 3 de noviembre y hay una sesión del Consejo del municipio, el 4 de noviembre y consolidan. Pero el coronel Eliseo Torres está en Colón. Hay una población que apoya la independencia. Pero Colón tiene una historia bien dramática que en el año de 1885 hay un incendio en Colón que se le atribuye a Pedro Prestán. Así que la población además de apoyar la independencia estaba muy cuidadosa para que esos hechos no se volvieran a repetir. Y Pedro Prestán fue horcado en los rieles del ferrocarril. Que sea serio. Y era un liberal. Imagínate. Un liberal que estaba en lucha armada con el ejército conservador y además con el cónsul norteamericano porque él apresó al cónsul norteamericano pero eso fue muchos años antes de la independencia. Así que Colón, hay algo que no se ha dicho de Colón. A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir aquí. Es que Pedro Prestán dirigía un ejército de aproximadamente 600 a 700 milicianos colonenses. Y el problema con los colonenses del odio de los colombianos era el color de la piel de los colonenses. Pero no solo era el color de la piel sino era el heroísmo de aquellos que se trasladaban años antes de la independencia y lamentablemente pues el proyecto de Pedro Prestán fracasó. Pero lo que le queremos recordar a los colonenses es que sientan méritos porque ellos lucharon muchos años antes del 3 y del 4 y del 3, 4 y 5 de noviembre a través de una figura muy representativa. Pedro Prestán liberal que fue orcado, ustedes saben dónde lo orcaron, estaban los rieles del ferrocarril de la empresa norteamericana y para darle una lección a Pedro Prestán en los mismos rieles del ferrocarril lo orcaron para que sirviera de escarmiento y que los liberales radicales en ese momento no hicieran ninguna acción. Claro. Era una advertencia prácticamente. Era una advertencia y además hubo sucedido algo en Colón. En Colón se incendia Colón y le echan la culpa a Pedro Prestán, por eso es que lo ahorcan. Él sale de Panamá hacia Colombia y lo arrestan en Colombia, pero lo acusan a él de haber incendiado a Colón. Miren, yo... Él no fue el del emprendedor de fósforo, él no fue. No, no había fósforo ni había encendedor. Exacto, nada de eso. ¿Y cómo se llega a dar entonces? ¿Era o no era culpable? No. ¿Y ustedes saben por qué no era culpable? ¿Por qué? Porque yo he leído las cartas de Pedro Prestán a su esposa y cartas muy sentimentales y muy emocionales. ¿Ustedes saben cuál fue la primera casa que se quemó en Colón? Vamos a ver. Bueno, no. La primera casa que se quemó en Colón no fue la del gobernador ni fue el alcalde, fue la de Pedro Prestán. ¡Ah, ya la mira! Y la esposa de Pedro Prestán estaba en la casa. ¿Cómo tú vas a prender la casa tuya donde tu esposa está? Y producto de ese incendio en esa casa, se desató todo el incendio en Colón y lo acusaron a él. Y pues las casas eran de madera, ¿no? Y las casas eran de madera. Prácticamente era como si lo hubiese hecho a propósito, es lo que quisieron colocar al final, porque si estaba su esposa dentro de la casa, ¿cuál era la necesidad? Yo tengo una preguntita, Laura, y mucha gente. ¿Por qué a la ciudad de Colón se le llama Colón? En honor a Cristóbal Colón. Pero sí, me gusta que me ha hecho esa pregunta. Porque los gringos cambiaron el nombre y en el año aproximadamente de la mitad del siglo XIX le pusieron Aspíwal. Aspíwal fue puesta por los gringos. O sea, no fue puesta por los colonenses. Y... Se miraban en el ferrocarril, él trabajaba en el ferrocarril, ¿no? ¿Quién? Ese señor trabajaba ahí, ¿no? ¿Pedro Pertán? Sí. No, él era abogado, fue maestro en Colón y era miembro del partido, pero del ala radical del partido liberal panameño, con vínculos con el ala radical del partido liberal colombiano. Bien, entonces, le acusan de que prendió Colón, pero perdone que lo vuelva a repetir. Claro, no se preocupe. Y lo vuelvo a repetir para que el que nos está escuchando, me está viendo, tú incendiarías tu propia casa donde está tu esposa y tus hijos. Claro que no. Esta es la prueba más clara. Claro que no es lo que pasaría. Y él, antes de ser ahorcado, él escribe una carta a la esposa muy, muy, muy emocional y él le dice que él ama a la esposa. Y en la misma carta dice lo siguiente, ¿cómo yo voy a incendiar la casa donde estaba mi esposa? Eso no es lo que va a pasar. Pero retomando el tema y la pregunta, ¿cuándo se cambia el nombre? O sea, ya sabemos que su nombre Colón se cambia y se llama Colón, pero ¿cuándo se hace oficial que se cambia? Y lo que en su momento, o lo que marca ese antes y después personas como Porfirio Meléndez, como Aminta Meléndez, claro, Carlos Clemente, que en Colón tienen, hay escuelas que llevan su nombre y que marcaron un antes y después en la historia de Colón. Sí. Bueno, Aspigual, la forma de quitar el nombre de Aspigual fue que los colonenses y aquí en la ciudad de Panamá toda mercancía que iba con el nombre de Aspigual la regresaban. Y esa fue una de las formas de hacer... Rechazar. Rechazar ese nombre impuesto. Ahora bien, el coronel Eliseo Torres, que es lo que me interesa, que decía, yo voy a combatir a Amador Guerrero, yo voy a combatir a Carlos Amendoza, yo soy el hombre fuerte. Entonces, usted mencionó a Clemente. La felicito y me agrada que lo haya mencionado porque Clemente es uno de los grandes patriotas de Colón y ellos fraguan un plan. ¿Cómo combatir al ejército conservador si no tenemos armas? ¿Cuál es la forma de hacer que los colombianos, el ejército se vaya? Entonces ellos fraguan un plan. Empiezan a recoger dinero. Empiezan a recoger dinero. Una vaca, como se dice. Sí, una vaca. Bien. Bien. Y cuando recogen el dinero, le dicen... Présteme esta hojita. Con gusto. A ver. Le dicen al coronel Eliseo Torres, que estaba así bravo, soy el hombre fuerte, que voy aquí a defender y no importa que los yanquis estén aquí porque yo voy a defender esto. Y le dicen, mira, aquí hay una platita. ¿Qué te parece? Entonces... O sea, que la payola es vieja en Panamá. Sí. Entonces, cuando el tipo ve y empieza a contar los pesos colombianos, se murió el patriotismo. Y en ese momento, el coronel Eliseo Torres toma los dos barcos y se va y deja al general Tobar y Amaya y traiciona los principios de un militar cuya función principal había sido, ordenada desde Colombia, tomarse la ciudad de Panamá, incluso hasta posiblemente fusilar al general Esteban Huertas. y ahí murió el sentido revolucionario de los colombianos. O sea, que esto es un país que desde aquellos tiempos la gente a punta de dinero va tostando los brazos. Entonces... Quédate quieto. Se va solucionando. ¿Está viendo cómo es esto? De otras maneras. Todo es viejo. Esto no es de ahora, hermano. Esto es viejo. Sí. Entonces, ahora una pregunta muy interesante y es que 5 de noviembre para el colonel se significa fiesta. Las bandas pues rinden honor de las escuelas, a las independientes, pero ¿cuándo nace esta celebración como tal de que se decreta que es un día libre, de que se celebra aparte del resto de los días? Inmediatamente. Usted acaba de mencionar algo que se considera como un día de fiesta. Yo estoy de acuerdo en considerar el 5 de noviembre en Colón como un día de fiesta. Porque no solo es el sentido patriótico de ver ese acto de emancipación, sino que los días patios deben ser, además para la reflexión, además para asistir a los desfiles, un día de recreación sana con la familia, donde tú vas a ver los desfiles, le vas a tomar foto a tu hijo que está en la banda, le vas a tomar foto a tu nieto que está en el cuadro de honor y que está llevando el estandarte o la bandera y tú como familiar te sientes orgulloso de eso. Porque al final de cuentas no es solo manifestar un sentimiento patriótico, es dar o llevar a cabo en ese instante un momento de solaz esparcimiento a la sociedad panameña. Porque usted cree que en los desfiles se llena de gente y la gente se comporta bien. Sí, la gente va y los disfruta todo en orden. Y hablando también del tema de los desfiles, por ejemplo, la ruta es una parte muy importante, una ruta trazada que por muchísimos años todo el que es colonense, el extranjero panameño ha disfrutado. Sin embargo, si comparamos hace 10 años a cómo se mantenía la ruta y los últimos 3 años que hemos visto el desfile, la ciudad físicamente ha cambiado un montón y en los últimos 3 años se trazó otra ruta. Este noviembre ya que estamos ahorita, o sea, retornaron a esa ruta habitual en la provincia de Colón, pero el estado de antes y el estado de ahora, hablando de Colón, hay muchísimos cambios. ¿Cuáles? Dentro de la ciudad, por ejemplo, todas las remodelaciones que se han hecho. Bueno, yo veo que se inunda cada rato. El nuevo Colón. Yo veo que se inunda cada rato, ¿no? Pero eso no es lo que se veía antes, por ejemplo, que las casas todavía se veían más vestidas, que la gente se preparaba para ese noviembre, no solamente en lo físico, cada persona. Es cierto, es cierto. No le podemos echar la culpa a la sociedad colonense y no le podemos echar la culpa a los estudiantes. Hay algo que se llama educación, pero ese sentido de educación nace en tu casa y nace y se afecta por algo que yo denomino los distractores de la penetración cultural. Y la penetración cultural es el Halloween. Es una fiesta pagana. Yo estuve hoy por árbol y habían almacenes que estaban llenos de brujas y de todo, diablos y satán, y bueno. ¿De todo? De todo. Y no había una sola bandera nacional. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo tú le vas a pedir a un estudiante el 3 de noviembre en una entrevista cuando lo ha estado bombardeando durante meses con los distractores y los confunde? El joven es un imitador. O sea, el joven es un imitador. Yo fui joven, bueno, soy joven todavía, pero ya no imito tanto. Muy joven. ¿Ves? Gracias por eso. Bien. Gracias. Y es un piropo, me acaba de dar un piropo. Sí, yo, yo. Usted no se meta. No, yo no me voy a meter. No se meta en el piropo. Ustedes no lo piropiaron. Exacto. Sí, señor. Bien. No, usted está muy feo ahora. Ajo, ajo. Dame un segundo. Ajo, ajo. Bien, el hecho es de que los jóvenes en esta sociedad existen distractores. Existen distractores del Halloween. Existen elementos que distraen a la juventud panameña. Puede haber en los elementos, pero también cada quien decide con quién quiere distraerse y con quién no. Yo lo que sí siento que es importante es invitar a los comercios a retomar ese sentido de patriotismo y a tener quizás más productos de noviembre, enfocarse en otras cosas porque hemos adoptado una fiesta del Reino Unido, ni siquiera de nosotros, ni siquiera de los americanos como fueron las fiestas de Halloween pasadas. Y también a la gente a disfrutar el mes de noviembre, a conocer un poco más la historia, no solamente de Colón por hoy 5 de noviembre, sino el resto de los días que pasa el 10, el 28, el 3, el 4 de noviembre. O sea, aparte también es importante, es cash. Creo que Halloween viene de Holanda, no sé si es cierto. Es el Reino Unido. Vamos a investigarlo ahora. Uno. Y dos, hay algo que a mí me incomoda y cada vez que lo digo de repente no lo puedo creer. Uno, la zona libre, la primera zona libre del mundo y dos, la segunda zona libre más grande del mundo y Colón está como está. Es algo que yo no... Es imperdonable. ¿Usted qué puede decir de eso, maestro? Bueno, lo que yo puedo decir es que Panamá, y no lo digo yo, lo dicen los teóricos que han hecho... Aquellas personas que han estudiado la sociedad panameña. Nosotros somos un país de tránsito y lamentablemente no hay espacio en el programa para explicar ciertos elementos. Somos un país de tránsito cuya psicología y lo escribe Méndez Pereira, el primer rector de la universidad en una obra que se llama Panamá, país y nación de tránsito, que aquellos países que sirven como zona de tránsito son más vulnerables a las influencias extranjeras y a las penetraciones culturales y eso en vez de fortalecer el sentido de la identidad nacional, lo que hace es que deforma el sentido de la identidad nacional y Méndez Pereira igual yo considero eso que aquellos países le pongo un ejemplo así a lo rápido donde existen las arquitecturas más sobresalientes en América Latina en la época colonial. En aquellos países suramericanos donde había estabilidad económica y población estable, la población de Panamá y sobre todo primero, en Colón la comunicación era con la ciudad de Panamá y nombre de Dios y posteriormente se cambió la comunicación entre Panamá y Portobelo en la feria de Portobelo. Otra cosa, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el muchacho? Derrick. Derrick. Cash. Señor Cash. Derrick Cash. En la feria de Portobelo sucedía algo. A ver. La votó. Hacía la gente plata. Está votando, la está votando, quiero que sepa, va a venir otro programa. Cash, ¿Cash tú no es plata? Tengo plata, por eso es privado, presto plata. Está medio corto, usted no se preocupe, ahora hablamos. Sí, ahora hablamos. Ahora hablamos, no se preocupe por eso. Bien, bien. Entonces, en las ferias de Portobelo, Cash, míreme para acá. Sí, es que tengo que ver a mi cámara. Ah, ya, bien. En las ferias de Portobelo, Colón tenía su auge en la medida que existieran las ferias de Portobelo. Venían los extranjeros, los comerciantes, hacían dinero y después que hacían dinero se iban. Por eso es que es una, históricamente, una ciudad que no es el título adecuado, pero podía ser una ciudad flotante en función de que su actividad comercial durante el siglo ha sido determinada por ese sentido de transitismo. Ya. Y se ha mantenido que la gente al final va a estar Portobelo y otros lugares y lo disfruta y los conoce bastante. El tiempo es televisión, se nos acaba, profesor Rommel, pero agradecemos porque conocimos un poquito más del por qué el nombre de Colón, de los cambios, de por qué la celebración y a todos los que hoy estuvieron por allá, pues felicidades. Gracias, profesor, para compraros el día de hoy. Usted sabe bailar congo, ella sabe bailar congo, ¿por qué no le pidimos el bloque? No, yo no quiero bailar congo, yo con ella sí bailo todo lo que usted quiera, aunque no esté para bailarlo. Vamos a la pausa comercial, profesor, le agradecemos su compañera el día de hoy. Gracias, señores.